Las relaciones en la frontera, a lo largo del tiempo, pues han sido muy diversas. Digamos que esto que está pasando ahora con el coronavirus es un poco parecido a lo de la frontera. Es decir, lo que en un momento son relaciones normales de vecindad, afectivas, sociales, comerciales, de cualquier tipo de relación, son normales, son fluidas totalmente. Hay otros momentos en los que, debido a causas políticas, pues estas relaciones se cortan y la frontera se convierte en un verdadero peligro. La gente se convierte en delincuentes a causa de la frontera, son perseguidos por pasar la frontera e incluso son muertos por pasar la frontera. En los años posteriores, por ejemplo, ¿no?, a la Guerra Civil Española, pues la gente que intentaba pasar la frontera huyendo, ¿vale?, era o cogida prisionera o directamente le disparaban un tiro y lo mataban. Entonces, las relaciones a lo largo del tiempo han sido cambiantes. Pero los intereses políticos de los reyes o de los gobernantes de los distintos países nunca, nunca han podido estar por encima de los intereses naturales de las personas. Finalmente, las personas, incluso en los peores tiempos, seguían manteniendo relaciones. Digamos que esto es el contrabando en esta zona, el contrabando como forma de vida, e incluso el bandolonismo, que incluso en los peores momentos las relaciones entre las personas han continuado. Todo ello porque somos pueblos muy hermanados, pero no hermanados por asuntos formales y porque hubo un día que nos hicimos pueblos hermanos, no. Hermanados por cuestiones personales, afectivas, culturales, tradicionales, de todo tipo. Barranco, por ponerte un ejemplo. Barranco es un pueblo en el cual se ha ido formando con mucha gente de origen español. Principalmente, de todo el origen español que ha formado Barranco, del pueblo del que más personas han ido a lo largo de estos siglos y luego ya se han quedado en Barrancos, han sido gente de Encinasola. Con lo cual, pues, se casaban con gente de Portugal, establecían sus relaciones allí y las seguían manteniendo aquí. Y viceversa, y al contrario, exactamente igual. Por supuesto, intercambios ganaderos, intercambios comerciales de todo tipo, ¿vale? Todo esto ha seguido fluyendo a lo largo del tiempo. Por decirte algo, en estos últimos tiempos Encinasola ha tenido un problema de sequía de muchos meses y han sido los portugueses los que nos han dado el agua. ¿Vale? Un ejemplo así muy… Esto, esta relación, se observa, por ejemplo, se puede observar, por poner algún ejemplo, en tradiciones. Por ejemplo, en tradiciones religiosas, como puede ser la Virgen de Flores. La Virgen de Flores es la patrona de Encinasola y está aproximadamente a siete kilómetros de Encinasola y a siete de Barrancos. La Virgen de Flores, tiempo atrás, muchos años atrás, se celebraba prácticamente de forma conjunta. También la veneraban los vecinos de Barrancos e iban a la ermita de la Virgen de Flores. Cuando esto se dejó de hacer, ese mismo día, a la vez que se hacía la romería de la Virgen de Flores en la ermita de Flores en territorio español, pues ellos seguían haciendo una fiesta justo en la frontera a orillas de la ribera, una fiesta de primavera. Es decir, una fiesta también pagana religiosa. Entonces, este es un aspecto. Se observa, por ejemplo, en el cancionero. El cancionero que se conserva en Encinasola es muy amplio y muy interesante. Y vemos como muchas de las canciones de Navidad, de los quintos, los quintos eran cuando el servicio militar era obligatorio y se marcaba, digamos, todo el mundo, digamos que había los de un año, pues eran los jóvenes que se marcaban y tenían que ir a hacerle el servicio militar, ¿no? Pues vemos que estas canciones son las mismas. Y además, las canciones de los quintos, y de esto no lo tiene dicho muy bien y lo ha explicado muy bien en sus libros Tomás López López, un vecino de Encinasola, las canciones de los quintos, digamos, los barranqueños las cantaban en español. Los barranqueños las cantaban en español. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, hay que tener en cuenta que Barrancos, en tiempos, fue territorio español. Fue territorio español. Que incluso murió gente, creo que fue en la guerra de sucesión, si no me equivoco, allá por 1700, murió gente, o mejor dicho, el ejército portugués mató gente de Barrancos porque apoyaban al rey español. ¿Vale? Con lo cual, las relaciones, pues, son absolutamente, y han sido siempre absolutamente fluidas. En este momento, las mantenemos, por decirte justamente en este momento, mantenemos unas relaciones comerciales muy interesantes. Los portugueses, por ejemplo, vienen, tienen un paso, un tránsito por esta parte continuo. Por ejemplo, Encinasola vienen a comprar carne hecha a cina, a los bares, al hotel, a comprar gasolina, gasoil, que es más barato aquí. Nosotros vamos allí a comer, vamos allí a los baratillos que hacen allí en Portugal, en Barrancos, Moura, a comprar también productos portugueses, con los que hay una relación continuada. En este momento, este paso de Encinasola, que fue siempre un paso natural desde Portugal hacia el reino de Sevilla, como lo demuestran las incursiones portuguesas con intentos de pasar hacia Sevilla, que fueron por Encinasola, y a pesar de las malísimas comunicaciones que tenemos, pues está aumentando día a día. El tráfico pesado se está haciendo ya un poco casi, casi insoportable de muchos productos españoles que pasan por aquí, por la frontera.